Porque a mí me interesa que el Partido Esperanza Democrática no solo ocupe la presidencia, la vicepresidencia, sino senadores, diputados, alcaldes, vocales, regidores, por todo el territorio nacional. Yo los conozco a ustedes todos. Sé la gran capacidad que tienen ustedes. Y ahí es la fuente que nosotros tenemos de mayor recurso para la próxima campaña electoral. Ustedes forman parte de esta familia del Partido Esperanza Democrática. Y tenemos que confiar, como lo hemos hecho en ustedes, para hacer el trabajo político y ahora para ayudarnos a llenar todos esos espacios públicos con dirigentes de la talla de ustedes. Con políticos comprometidos con esta nueva generación política de la República Dominicana. Es lo que necesitamos. Hoy estamos aquí. Para la Asamblea Constitutiva estaremos aquí. Pero en un par de meses estaremos en el Estado Olímpico, llenando ese Estado de gente. Y contamos con ustedes porque ahora, con casa propia, ahora con casa propia, con un partido que está a la parte, con la envergadura del desafío que nosotros tenemos por delante. Una casa donde se respete el orden, la disciplina, donde se respeta y enarbolamos los criterios democráticos y donde todos los candidatos tendrán igualdad de condiciones para competir porque queremos que impere la voluntad.